Los parques de Madrid abren ahora en fase 1, a diferencia de los parques de otras ciudades como Barcelona o Sevilla. Vamos a ver cómo se respira el ambiente del parque más famoso de Madrid, el del Retiro, que abre sus puertas después de 72 días con ellas cerradas. ¿Teníais ganas de venir al Retiro? Muchísimo, además que yo vivo aquí al lado y veníamos a tomar un café y una terracita a ver si pasamos un poco la mañana. Bueno, hace mal tiempo, pero bueno, por pasear un poquito en el parque que está de nuevo abierto y la nueva normalidad. Pues nada, que estamos muy contentas de estar aquí y que lo hayan abierto, que ya estábamos deseando. ¿Y qué les parece que lo hayan abierto ahora y no antes? Pues es que si no podían antes, ¿qué se les va a hacer? De hecho, ayer la policía estuvo llamando la atención a muchos porque estaban sentados. El Ayuntamiento de Madrid ha decidido abrir 19 parques de la capital, entre ellos en el que estamos el de Retiro, pero también la Casa de Campo o Madrid Río. La gente acude a dar un paseo, a estar tomándose algo en una terraza al aire libre o a hacer deporte, pero siempre en grupos reducidos. ¿Ha venido mucha gente? No, de momento no, porque ahora con el tema de los horarios y tal, pues hay abuelos con niños y de momento no. La verdad que está todo vacío, se ha respetado bastante, porque hay bastante espacio. La gente va separada, va en grupos pequeños. Sobre todo en la franja a la primera hora, está, vamos, muchísima gente, estaba rotado, muy próximos. Un sitio muy bonito como el Retiro, Casa de Campo, Madrid Río, son pulmones de Madrid y viene mucha gente por eso. No se está respetando nada. Yo creo que ha sido un error abrir el parque de momento.